Juanita Producciones Música Amautas Hualcaraya Nunca falla Lisandro Julián María Cajabarica Hualcaraya otra vez Hualcaraya nunca falla Llega al Kipe Esa es mi cumbita Hoy es San Martín Milagro Rosita Es mi chemo Mis amigas de toda la vida O sea, la chemo brother Amiguita 2x5 Baratito Precio de bodega Solo para mis amigos de la Policía Nacional del Perú Mis colegas No, tú eres de la Guardia Republicana de aquella chemo Yo soy solo Mi esposa Mi esposa nada más La señora Lidia Pellado Lidia Pellado, la única Para milagro Rosita A nombre de su hermana Bueno Bueno Juanita Producciones Para Elisa Mendiano En Italia A nombre de su amiga La señora Lidia Pellado Juanito Chupibuni Ay, Juanito Chupibuni Sí 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 ¡Eso sí! ¡Ata huaca, ya ta huaca, ya ta huaca! ¡Tamán Yerbateros! ¡Para que le hable de sus hermanas ya! ¡Aquita de octubre! ¡A ti te digo! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Otra vez! ¡Plaza! ¡Eso sí! ¡Ay, amor! ¡Los brazos! ¡Los brazos! ¡Los brazos! ¡Los brazos! ¡Los brazos! ¡Chicos bonitos reproducciones! ¡Lis de armas! Necesitas Articona Necesitas Articona Toda la vida hermano Para mi compadre Edgar Quispe Y el amor de su vida a la señora Susy Y el amor de su vida a la señora Susy Y el amor de su vida a la señora Susy